¿Qué es el príncipe Harry? Se anunció que el príncipe Harry asistiría solo a la coronación el 6 de mayo, mientras que Megan se quedó en los E.U. para cuidar a sus dos hijos, el príncipe Archie Harrison y la princesa Lilibet Diana. El amigo le dijo a la revista People, en este punto, se ha vuelto tan personal. Tal vez no se logró lo que querían, pero al final del día, él irá allí para apoyar a su padre. Según los informes, el rey Carlos III se alegró cuando escuchó que el príncipe Harry asistiría a la coronación, pero se decepcionó de que ni Megan ni sus nietos se unieran a ellos. Según las fuentes, Harry tiene la intención de volar para la ceremonia antes de regresar a los E.U. para unirse a las celebraciones familiares para conmemorar el cuarto cumpleaños de su... ¡Suscríbete al canal!